Los agentes nunca habían visto nada igual, descubrieron la funda del asiento y se encontraron a este joven subsahariano. Envuelto en un armazón de hierro, viajaba totalmente camuflado dentro del coche. Otro de los detenidos iba sentado encima para no levantar sospechas. La imagen no es nueva, ocultos en el interior de una bolsa de deporte, al borde de la asfixia en los bajos de un coche o aprisionados en cualquier habitáculo por pequeño que sea. La desesperación empuja a muchos inmigrantes a jugarse la vida para cruzar a este lado de la frontera. Son imágenes grabadas en el puerto de Algeciras. Los agentes localizan a este marroquí en los bajos de un camión. Otros mueren en el intento, como este cubano que se introdujo en el tren de aterrizaje de un avión para llegar a Madrid. El año pasado más de 3.000 inmigrantes trataron de entrar en Ceuta y Melilla a través de estos métodos. En Marruecos muchos jóvenes siguen esperando su momento.